¿Qué es la catequesis? Para la pastoral de la catequesis, según esta opción que han elegido nuestros obispos en toda Bolivia, que es enclave catecumenal. En este encuentro están participando 14 delegaciones, está Potosí, Camiri, La Paz, El Alto, está también el presente, el vicariato de Beni, Santa Cruz, la arquidiócesis, el vicariato apostólico de Ñuflo de Chávez, San Ignacio de Velasco, son 13 de las 18 de toda Bolivia. El tema que estamos desarrollando es la pedagogía catequética al servicio de la educación en la fe. Y también vamos a aprovechar en este encuentro nacional la presentación del texto, que es del itinerario del joven, como título lleva, Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Este es el último texto que va a salir de la colección, de unos textos que se ha ido promocionando dentro de la Conferencia Episcopal Boliviana. En 2015 hemos sacado el libro para el niño, en 2017 hemos sacado el libro para el joven y este año ya vamos a hacer la presentación en este encuentro, lo que es el libro para el adulto. Tómese en cuenta que son libros para toda Bolivia, para toda la iglesia en Bolivia.